La calle a la voz de tu inocencia, lágrimas Un lenguaje muro de tu pena, lágrimas De pasión está en las hijas de tus lágrimas La calle a la voz de tu inocencia, lágrimas De hablar del amor, de la confianza De lejos de amar, por favor, yo voy a hablar del amor Y de perderlo, de que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Y los entregaros sin medidas, en silencio ya escondidas Esperamos que amanece nuestra tierra prometida